Música 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 Uff, están tirando ahí mismo Ahí mismo Música 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 se ha cogido aquí un billete esta es la primera esta es la primera de la mañana parece una jihuahua es una jihuahua una jihuahua es una jihuahua es una jihuahua una jihuahua el viejo esta pegado que no se diga tremendo jihuahuas ah no es un civil papa son más civil eso ese es el más grande vamos ahí está, tremendo civil papá, ese es el más grande sin técnica, no hay técnica fíjate eso, papá mira, viene, viene ah, la que me gusta a mí mira, ahí hay otra más, Jaime ese es el que me faltaba el civilito amarillo, gente miren especialidad de la casa para comer, miren olvídense de los peces de colores hoy está dura la pelea hay que pelear duro hoy hoy sí hay que pelear duro teniendo un buen presentimiento hoy caballeros, están ahí están ahí una bola una picuía vamos a tercera caballeros coge bicherito coge bicherito vamos de las que me gustan a mí es la que me gustan es la que me gustan y guau vamos gente otra más están loquitas está buena esta más buena esta caballeros ahí afrente tuyo vamos gente están ahí hay que tirarle para ahí nada más hace falta que sea o una picuja o un chihuahua ven ven acá coge aquí la vara oh está está mal cogida ah apúdes me se me ha pelear de para acá vamos la guanta jeje ay 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 mamá ¡Gracias! Parece una cubera Parece una cubera Si, 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 vas a aguantar ¿Eh? ¡Vale, pichero! ¡Vale, pichero! ¡Vale, pichero! ¡Vale, pichero! ¡Vale, pichero! ¿Estás saliendo? ¡Cuidado! ¡Vale, pichero! ¡Cuidado! ¡Suelta! 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 ¡Vale, dale! ¡Ven cuidado a subirlo! ¡Cuidado! ¡Está con un hilito! ¡Ah! ¡Bueno!